y acá foto acá y te partimos la primera fotografía de la noche y dice puede ser un fenómeno de la naturaleza quizá puede ser el niño puerco por el camino se trata de lujo ser manchamaquito una pájara muy fuerte puede ser puede ser un hombre a punto de ser través también un monstruo de una película la versión haitiana de mí está muy fuerte pero yo quiero que me tiré la práctica de los míos esto viene siendo como una mujer estérica gritando mi amor una joven víctima de un ataque de terror pero no mi amor es una televidenta mirando el primer programa del pachá y domingo la carne lo mató si no hay masa rechazó todo complicado camines